Pan estilo guerrero, última parte. Pues como ven, ya horneé mis conchas. Llegó mi esposo de hace rato y me trajo pizza. Cenamos pizza, ahí está mi esposa. Se los presento. Ahí está mi champanquita. Y bueno, oigan, yo traía mucha hambre. La verdad que, hombre, ya no aguantaba. Mi esposo me trajo pizza, bueno, para que comiéramos todos en general. Y me trajo unos tostitos, mi esposito. Anda acá ya. Casi, casi terminando. Ese es el pan de carbonato. Este pan de carbonato. Estoy partiéndolo para, pues, este, dividir los pedazos. Ya como que ya tengo práctica con eso de cortar el pan, eh. La verdad que sí. Y bueno, ya tengo casi la mayoría en la canasta. Me hace falta todavía, este, hornear el último pan payasito. Miren. Este es el pan borracho. O pan payasito, pan gringo, no sé cómo le llaman ustedes. No sé. O estaroyですね. O saludo. Y ya. Y ya. Y ya.